Ahí está, vamos a mirar señores, se viene Este es Domingo, 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 Domingo Ya no Ya no Ven aquí Berlín, ven aquí Berlín, de Pequeña Leza A la carretera central, Jair, de Pequeña Leza Jair, Santanita, Cerebitarte Parvigente Huachipa, Santa Clara, Gaya, Huascata, Chocita, Guaruchirí Oye Bueno, aquí Berlín, uno, aquí Berlín, dos Díselo Amigos, sírvame una copa, esta copa rota, quiero desangrarme, no me importa la vida Amigos, ella ha despreciado todo mi cariño que yo le entregue y se fue con el otro Amigos, sí me brota esta copa que está rota, quiero ver que pasas por su amor Por ella está la muerte Amigos, no importa lo que diga más la gente Estoy loco que pere, no me arraso, tomaré hasta la muerte La copa rota, amigo Acima me trago, por favor, quiero tomar hasta la muerte Salud Quiero beber hasta la muerte Salud, salud, salud Armadito Coronel, hay a producciones Amigos, sírvame una copa, esta copa rota Quiero desangrar, quiero desangrarme, quiero desangrarme, no me importa la vida Amigos, ella ha despreciado todo mi cariño que yo le entregue y se fue con el otro Amigos, sírvame una copa que está rota, quiero ver que pasas por su amor Por ella está la muerte Amigos, sí, no importa lo que diga más la gente Estoy loco que he perdido la razón y tomaré hasta la muerte Salud Y seguimos recordando navegaciones, y seguimos tomando, aquí estamos ya con la voz, y con la voz de nuestro amigo Albertito, realmente sí los señores, Albertito, las mientas Albertito, Albertito. Amigos, si me frotan esta copa que está rota, quiero ver cómo salgas por su amor, por ella está en la muerte. Amigos, no importa lo que diga, pasa la gente, estoy loco que he perdido el arraso, y tomaré esa en la muerte. Ay, 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 se le sale. Ay, ay. Ay, 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 se le sale. Ay, 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 se le sale una gotita se me acabó el salario. Ay, que caos, que caos, que caos. Esa, ah, 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 ah. Hoy, hoy las producciones, te voy a ir con cariño, acá. Ay, esa por la, les envía Elizabeth, y la gente sigue tomando, los amigos siguen con el ritmo, y la gente sigue con el ritmo, y la gente sigue con el ritmo, y la gente sigue con el ritmo, y la gente se viene con el ritmo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sabecito, sabecito redondito Sabecito, sabecito Sabecito, sabecito redondito Sabecito redondito, sabecito Sabecito Eso que rico, ese pasito Duro, 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 duro Eso Este es un lugar Más allá de esta vida Ahí te esperaré Amada mía Amor, amor Sin fronteras Ay, ya producciones Feliz cumpleaños Eso, quiero Esto La, 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 la Keeperly Brava, sonida Keeperly Uno, Keeperly dos Para las amigas Nicole Sanderita Y Aida Dice Si es un lugar Pasa allá de esta vida Ahí te esperaré Amada mía Porque para nuestro amor No existe en la frontera Siempre perdurará Después que muera Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un beso en los labios Abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un beso en los labios Abrazarte y ser feliz Adiós amor Todo es paz Solo tener Sin castillo Adiós amor Todo es paz Que voy a hacer Solo tener Sin castillo Están ricos Están ricos Tan solo Resinación Amor Un beso en los labios Un beso en los labios Eso Es sabroso En esta noche Cumpleaños Si existe a un lugar Más allá de nuestra vida Ahí te esperaré Amada mía Porque para nuestro amor Decís en las fronteras Siempre perdonará Después que muera Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un beso en los labios Abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un beso en los labios Abrazarte y ser feliz Adiós amor No llores más Que voy a hacer Solo tener sin castigo Adiós amor No llores más Que voy a hacer Solo tener sin castigo Sin llorar Adiós amor No llores más Solo que pueda ser Eso Eso ¡Ay! Estilo carretero Perdón La gente en la carretera Sentada Lima Este Cono ese Así lo bailando Y gozando ¡Ay! 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 ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Feliz cumpleaños Para este día Si es lindo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! Que tiene muchas canciones Música variada Música para todos los gustos Música para todos los gustos Música para todos los gustos Música para todos los gustos